Otra función que molesta Domine de raíz de x Si yo hago una tabla de raíz de x Raíz de 4 Raíz de 2 Raíz de 1 Raíz de menos 1 Está fastidiado No se puede hacer raíz cuadrada de un número negativo En general, estos dominios Voy a gritar, ¿vale? Solo hay que hacer esto cuando el índice es par Porque el dominio de raíz cúbica de x Es todo r Se puede hacer raíz cúbica de un número negativo Pero no raíz cuadrada ni raíz cuarta Entonces cuando es par El índice que es esto es par 2, 4, 6, 8 Tenemos el problema Si es impar no tenemos el problema Y da igual lo que haya debajo Da igual Da igual Y parece que falta gritar Si Pero luego os olvidáis y no les saben No, no, no se me olvidéis Bueno Entonces ¿Cuál es el dominio de raíz de x? Desde 0 A más infinito ¿Vale? ¿Pero eso qué? ¿Con el ejemplo de la raíz de x? ¿O con cualquier número que tenga en este par? Con raíz cuadrada Raíz cuarta Raíz sexta Raíz octava Entonces ¿Qué hay que hacer cuando te ponen una raíz de índice par? Pues Se resuelve la inequación Lo de dentro de la raíz Mayor o igual que 0 ¿Vale? Pues hago 2x menos 6 Mayor o igual que 0 La resuelvo Y el dominio es De 3 hasta más infinito ¿Vale? ¿Qué te pongo? Esto es lo mismo ¿Te acuerdas lo que había que hacer, no? Se cambió el signo de esto De esto y de esto De esto y de esto Solo si era esta banda de la tibola aquí, ¿no? Ajá ¿Qué te acuerdas lo mío? Esta sería Perdón Desde menos infinito hasta 2 ¿Vale? Fuera parte Te van a poner alguna que tiene cuadrada Por ejemplo Te van a poner alguna que tiene cuadrada Por ejemplo Eso Pues hay que resolver esta ecuación ¿Qué te acuerdas lo que se hacía cuando había un cuadrado? Igualaba a 0 Se resolvía Se resolvía Se hacía una radita ¿Vale? Se cogía un número de cada trozo Y se sustituía Menos 4 16 menos 9 7 7 es más igual que 0 Sí ¿Sí o sí? Ajá Yo cuando salía los sábados por la noche Yo creía que era así Pero no, no, no En fin Tú sabes El caso es que les daba mis teléfonos Pero se los olvidaban siempre Los apuntaban mal O me los daban mal Oiga, dame tu teléfono Pero nunca Llamaba y no Está pa' aquí, ¿no? Aquí no hay ninguna pa' aquí Al fin Yo creo que estaba en borrase Pues déjame dar el número mal Entonces, ¿cuál es el dominio? ¿Qué pasa? Dominion Dominion Desde menos infinito hasta menos 3 Unión 3 más infinito ¿Vale? O sea, si es que fallamos un poco de nada Basta la unión, ¿no? No por medio No Bueno, si el caso Te podría dar el caso de aquí Sería de menos 3 hasta 3 Ah, bueno ¿Me pones un ejemplo que sea? Que sea al revés 9 menos x cuadrado ¿Puedo hacer el ejercicio? Sí puedo Por favor No Oye, pues nada No va a hacer nada Darnos la palabra No es lo que es el Asperger, ¿no? Que había sentimientos, ¿no? No, bueno ¿Puedo hacer el ejercicio? Y dicen Sí, puedo hacerlo Claro ¿Tú qué más preguntas? ¿Puedo hacerlo? Sí puedo hacerlo Les tienes que dar órdenes ¿Me lo puedes demostrar? No Sí te lo puedo demostrar Pero no te lo va a hacer ¿O se le paga cómo se hace? No Un Asperger Te va a responder Te va a hacer lo que tú le digas Te le dice ¿Puedo hacer el ejercicio? Él entiende Sí, sí puedo hacerlo ¿Haz el ejercicio? ¿Eh? Pero va a ser Te parece un pedo Que te estoy diciendo Una maquilla Bueno, sí Vale Pero Hazlo Lo hace Igual a 0 Y te da 2 Y menos 2 Y también hay que comprar Claro, siempre Y a la prueba 4 menos 9 Menos 5 Menos 5 no me vale 4 menos 0 al cuadrado 4 sí me vale Y 4 menos 3 al cuadrado 3 menos 5 no me vale Entonces el dominio es Desde menos 2 hasta 2 Y luego En los ejercicios que te voy a sacar Va a haber este caso Hay diferencia entre esto Y esto Porque aquí El raíz de x al cuadrado Esta era Esta Porque aquí La raíz está en el denominador Y si está en el denominador No puede ser 0 Y para que sea 0 Te tiene que haber 3 o menos 3 Entonces el mismo dominio Solo que Es abierto Porque el menos 3 No lo puedes usar Pues entonces Pues entonces te daría 9 menos 9 es 0 Y quedaría un 0 En el denominador Pero entonces Esto no es lo que pone Más O sea Mayor o igual Que 0 Entonces ¿Cómo lo pongo? Un igual No, no, no A ver El número que nos entra Aquí entra El 3 menos 3 Y entra Sí Porque puedo hacer raíz de 0 Pero aquí no puedo hacer raíz de 0 Porque me quedaría 1 partido 0 Y eso no entra En el dominio Es el caso anterior ¿Vale? Vale